Va Eso es, dale Piso la línea Viste, ahí entiende, escuchalo, eh Tiempo Bien, bien Dos Va No regalés, no regalés todavía, eh Tiempo Te quiero decir, regulá para llegar justo No regalés, no regalés energía Tres Tenés más distancia Va Ahí está, ahí está, ahí está Dale un pasito más Bien Tiempo Cono a 21 metros Velocidad 4.2 Uno Va Dale, 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 dale Eh, eh, dale, un paso más Tiempo Tiempo Gracias por ver el video